Bueno, 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 y bailamos, ¡Cubia! Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Regalame esta noche, regalame tu vida 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 Un color azul, un color del mar te acompañará Blanco llevará, como quedará, fuego que atirá Un color azul, un color del mar te acompañará Blanco llevará, como quedará, fuego que atirá Un color azul, un color azul, un color azul, un color azul Y dejo el sabor Angelita colombiano para ti Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar, hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar, y llegar tan alto como el sol Regalame esta noche, regalame tu vida Regalame esta noche, regalame tu vida Regalame esta noche, regalame tu vida Un color azul, un color del mar te acompañará Blanco llevará, como quedará, fuego que atirá Un color azul, un color azul, un color azul, un color del mar te acompañará Blanco llevará, como quedará, fuego que atirá Berlango llevará, fuego que atirá ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos cumbiendo el mundo!